Pero de Brawl Stars, bueno chicos bienvenidos y como podrán haber visto en el título y lo van a ver a continuación Hoy vamos a comprar esta skin de Popstar Janet Que bueno, la verdad es que no tenía planado comprármela, pero como sabrán Hoy o ayer, no estoy seguro, si no fue hoy, fue ayer en la noche a noche Brawl Stars publicó el video musical de The One, la nueva canción de los Bad Randoms O bueno, mejor dicho, Good Randoms ahora Que la verdad me encantó, tardé un poco en agarrarle el gusto, pero ahora me gusta bastante Así que, bueno, decidí que me voy a comprar la skin Tenía aprendido a no hacerlo porque supuestamente estoy en tiempos de oro obligatorio Pero bueno, que se lo va a hacer Por cierto, otra cosa que les tengo que decir es que miren Solamente faltan dos días, a ver, ahí dice un día Pero recuerden que, o sea, mañana, o sea, no sale mañana Mañana que estoy grabando esto, el domingo primero de abril Va a salir el 3 Porque mañana va a decir que faltan horas Así que, bueno, en fin Probablemente para la fecha en la que esté subido este video Ya Willow esté disponible y ya haya tenido un video preparado para probarla Que la verdad no sé cómo me va a ir porque no soy especialmente bueno jugando lanzadores De hecho creo que no tengo Es impresionante que no tenga ningún brawler O sea que yo tengo muchos brawlers a más de 500 copas Entre ellas incluida Entre ellas incluida Janet Y no tengo a ningún brawler Aquí tengo todos, o sea, a Dynamite, a Barley, a Sprout A Grom y a Y a Tik No tengo a ninguno a más de 500 copas Es impresionante Pero en fin Aquí tenemos la skin de Janet Valkyria Que me tendría que comprar también la skin de Janet Militar De Topgum Janet creo que se llamaba Pero bueno, no venimos aquí para eso Venimos aquí para comprar a The One Me pondría a cantar la canción pero no, qué pena En fin Tenemos aquí a Popstar Janet Que la verdad es una skin que me gusta bastante Ya la estuve probando en terrenos de práctica Ah, genial, sí venía con un pin Genial, no sabía Y nos dan un icono de jugador El cual obviamente no me voy a poner Me encanta el icono de jugador que tengo Ah, sí, también tengo También tengo a Otis de brawler favorito Porque la verdad es que al principio No sé si lo dije Pero al principio Otis no me convencía demasiado Pero ahora la verdad es que me gusta bastante el diseño No sé por qué Pero le voy a empezar a agarrar el gusto En fin Aquí tenemos a Popstar Janet Que he hecho Me encanta la coreografía de Asen Y una cosa Esto quiero que quede grabado Bueno, ya está quedando grabado Pero el punto Quiero O sea, en el momento En el cual mi canal de YouTube Llegue a los 10 millones de seguidores Y me llegue la placa Voy a hacer un video Haciendo la coreografía del video De The One The Good Randoms Que por qué pongo 10 millones de seguidores Porque sé que nunca voy a llegar En fin Bueno, vamos a jugar algunas partidas Por cierto, como podrán haber visto Básicamente recuperándome de Tilts Que sufrí Llegué a subir a Belly, a Edgar A Bronze 1 en maestría Pero bueno Colette ya la tengo aquí En plata En plata 1 Y si se preguntan Por qué no he reclamado estos puntos estelares Y por qué tengo esto aquí Ahorrado Pues todo esto Todo esto Lo estoy ahorrando Para cuando salga Willow Estos puntos de fuerza Estos dos puntos de fuerza Los reclamé por accidente Pero todo, todo, todo esto Lo estoy reclamando Puntos de fuerza Perdón, créditos Lo estoy esperando a reclamar Para cuando salga Willow Estos puntos de fuerza Si no los reclamo Porque ya literalmente Tengo más Tengo más puntos estelares De los que puedo Tener almacenados Pero bueno Ya cuando salga Willow Me la voy a poder comprar Y va a ser todo Demasivo épico Porque De verdad Estoy grabando Por cierto Si estoy grabando Va a ser demasiado épico Porque me la voy a poder comprar Hoy no voy a O sea Mañana no voy a dormir Voy a estar esperando A que salga Y voy a grabar A esa hora Probablemente no pueda Pero A ver Ok El fan Vamos a ver A ver Fan Te vas a morir O bueno No sé si poner A ver Creo que no voy a poner El El megáfono Porque Creo que no le daba Pero Pero en fin Vamos a ver Si tenemos el poder De one En esta partida No Como saben Yo no sé Muy De buscar El puesto Uno Porque Es complicado Pero mira Al menos Un puesto Cuatro Ya no es Una buena Brawler Siempre se ha Logrado Por lo que Tengo entendido Casi siempre se logra Mantener En el meta Y ya lleva Y eso que Yo creo que Ya lleva Más o menos Un Ah Vuela 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 Y que fue Que fue Que fue Que fue Yo me asusté Me asusté De verdad Ok ya va Deja que cure Yo creo que Si no llegaba A tener la ulti Era Era muerte Ok Ahí está el fan Menos mal que no me acerqué Porque Si no Cuidadito Ey Ey Ok El Byron Va a seguir fastidiando Eso Ok Voy a estar disparando He visto muchos Boots Últimamente Y lo raro Es que no llevan La skin No porque A ver No sé ustedes Pero cuando Salió la Empezaron a salir Las canciones De los Bad Randoms No We want Cooperate Creo que Esa fue la peor Pronunciación We want Cooperate We want Copyright No No Vamos Vamos No El veneno El veneno No había visto No había visto Que me había Dado el básico Del Byron Hasta muy tarde Pero bueno Fue muy épico La jugada La verdad es que Pensaba que el buff Me mataba Y A ver Es verdad que Que tener un básico De Byron Con poca vida Es muy doloroso Porque ya sabes Que te vas a terminar Muriendo Con Crow Al menos Crow Siento que te quita Menos vida Con el veneno Así que Ok Vamos a Mantener Alejado Al Byron Que creo que Ya está lejos Pero Ok No sé dónde Se fue Pero Anyway Me voy a enojar Mucho Si llega a salir De la nada Porque Pues Estuve disparando Como En fin No A ver Esta es la skin Se ve Bastante Esta Está Está Bastante Me recuerda Da un aire a Hatsune Miku A ver Mantenemos alejado Aquí al Stu Que por cierto Yo me pregunto Cuando van a poner Esas Esas nuevas skins Que se vieron Que se vieron En el video De One De Boost Poco Y ¿Cómo se dice? De Boost Poco Y Stu Pero Ok El Mort La Tara Ok Con cuidado ¿A dónde se fue? Ahí está Ok No creo Ok Mientras no nos dé ella Ok Perfecto Le dimos Le dimos otra vez Genial Y El Stu Campero A ver Me molestaría Pero no me dio a mí Así que A ver Y bueno Se acaba de morir Se acaba de morir La Stu Es que Miren Yo la verdad Entiendo que Mortis Bruja Nocturna Sea más un chiste Pero Perdón Me estaba Pero no sé si yo Escuché ruido de fondo Es que Alguien no sabía Que estaba grabando Ok No sé qué pasó No sé qué pasó A ver Voy a poner el megáfono Aquí No pero No pero ¿Por qué activé La ulti? ¿Por qué activé la ulti? No A ver Era bastante obvio Que iba a pasar eso Pero bueno Al menos Bueno ¿Cuánto tiempo Vimos de video? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? A ver Yo creo que una última partida Podría estar bien Para acabar Y luego Ya está Ya está bien Ahora la skin La skin está bastante buena Y digo última partida Porque A ver Repito Perdón si se escuché Llegar a escuchar ruido de fondo La gente en mi casa No sabe que hay videos Para YouTube Básicamente porque No podría ser Si se llegan a enterar Pero en fin Ok El Edgar El Edgar Vamos a No 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 puede ser Es que yo entiendo No importa lo que hagas Contra un Edgar Te va a terminar matando O sea Yo entiendo Yo puedo ir con un Fran Yo puedo ir con una Colette Yo puedo ir con cualquier Brawler Pero no importa Contra Con qué Brawler vaya Me va a terminar Saltando un Edgar encima Y me va a terminar matando No sé cómo lo hacen Y cuando yo uso Edgar Cualquier Brawler me hace counter Es impresionante Es un misterio Es como Dynamite Y justamente me toca Contra otro Edgar A ver Pero yo me preocuparía más Por la Shelly La verdad Yo me preocuparía más Por la Shelly Eh Yo me preocuparía más Por la Shelly Porque a ver El Edgar desapareció Yo no me voy a acercar A esos arbustos Porque va a estar ahí Esperándome a brincar Esa luz se quedó feca ¿Qué está haciendo? Yo no entiendo nada Pero se murió Ok Perfecto Vamos a romper esta cajita Que está aquí Un Colt Un Colt A ver El Goose Me gustaría poder darle A ver La verdad es que Yo A ver Les voy a ser sincero No soy muy fan De los básicos Que van Como estrellas Pero Depende bastante De la skin A ver Por ejemplo En esta skin Si están Si están Si están Chidos O sea Si están buenos Pero por ejemplo En la skin De ¿Cómo se dice? En la skin De DJ Ems La verdad es que No me gustan No sé por qué Pero Depende bastante De la skin Porque A ver A ver Las minas Las minas Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Que susto No no Ahora Ok Menos Gracias Muro salvador Gracias Por salvarme La vida No Ok Perfecto Ok Tengo que Tengo que Conseguir Otra ulti Porque el Edgar Me quiere Salgar Encima Ok Ok Perfecto Y nos vamos Ok Pongo un megáfono Pongo un megáfono Y nos vamos No no Me muero Me muero Me muero Me muero No Por favor Dime que Queden puesto Dos Ah Casi Pero bueno La verdad es que Nada más Las partidas De hoy Con Pops Aquí Con Popstar Janet La verdad es que Hubiera Hubiera sido mejor Si ese Edgar No me hubiera saltado Encima Pero en fin Repito Otra vez Perdón Si se ya no Escucha Ruidos de fondo Es que Olví a cerrar La puerta De mi cuarto Con llave Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Recuerden suscribirse Dar like Activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Les ayude Cada vez que yo suba Un nuevo video Y sin nada más Que decir Yo soy Mr. Freddy Me despido Adiós